Y bueno señores, crónicas de una muerte anunciada, ha muerto otro símbolo de Cuba, vaya que mira, en paz descanse, acaba de cerrar, quizá para siempre, el Coppelia, señores, y ha cerrado porque no hay helado, no hay leche, no hay azúcar, nada, me enteré de esto por un artículo de Juan Diego Rodríguez en 14 y medio, pero hay una cosa mil veces peor, cuando yo estaba leyendo el artículo, que deja que tú te enteres de la soberana bajeza que esta gente hicieron antes de cerrar el Coppelia, señores, qué manera de humillar al cubano trapito de cocina, oye, ni cuando fresa y chocolate, la película fresa y chocolate es del año 93, el año 93, bueno, fue uno de los años más duros de esos, dura Magali, años fortísimos del periodo especial, la gente estaba comiendo gatos, alumbrándose con un tubo de pasta de dientes, y sin embargo había Coppelia, había Coppelia, y había helado, y encuentro maravilloso, como decía Diego, bueno, 30 años después, Coppelia cerrado, y en Cuba, ya no hay ni gatos que comerse, y escasean hasta los tubos de pasta, esa pasta perla, eso de la bodega, para hacer los quinquedes de los años 90, ni eso hay ya, en Cuba, a hui hui, señor juez, según este artículo de 14 y medio, dice, La emblemática heladería Coppelia, situada en LA23, en el corazón del vedado habanero, tiene este jueves el cierre echado por sus cuatro costados, con las luces apagadas y las mesas recogidas. De nuevo, al igual que ocurrió a principios de este año, no hay helado, con una novedad, esta vez todos sus empleados se encuentran en la calle vendiendo los dulces que les quedan, Oigan esto, que cosa más deprimente, señores. Únicamente, marquesitas y Capitolios, toscos y desabridos por 50 pesos. No hay helado, no hay leche, no hay azúcar, no hay nada, pregonaba con humor, Una de las trabajadoras, quien respondió con otra pregunta, al cuestionársele, ¿cuándo reabriría el establecimiento? ¡Ay mi amor! ¿En qué país tú vives, eh? ¡Venla! Otros empleados contestaban dando largas, pero sugiriendo que no será pronto. No se sabe, esto es para largo y tendido, no va a haber por un buen tiempo. Un trabajador de la propia fábrica de helado de Coppelia, y que pide mantener el anonimato, confirma a este diario, 14 y medio, la dramática situación en que se encuentra la industria. Sé de compañeros que revendían parte del helado que sacábamos, pero llevaban meses que no, porque el producto era de tan mala calidad que no se vendía, más bien parecía durofrío que helado. Pero ahora amigos míos, yo quiero que ustedes escuchen este detalle, oigan qué cosa más sucia, qué cosa más chacalista. Según refiere la misma fuente anónima, el pasado septiembre, con motivo de la cumbre G-77 en La Habana, tú sabes, el G-77 más China, donde Canel recibió a medio planeta para hablar del capitalismo malo, del orden internacional injusto, de la explotación de los trabajadores. Bueno, hoy y ahora, el pase que me dieron esta gente, se elaboró una edición limitada del helado Coppelia, para los invitados al evento oficial y a los hoteles. Y los cubanos señores, tratados como perros, prácticamente, dice esta fuente anónima, militarizaron la fábrica para evitar que los empleados se robaran parte del helado, asegura el trabajador. El día que ya iban a trasladar el producto, nos permitieron a nosotros, los trabajadores, probar en un vasito el helado. Pero, estábamos bastante indignados, nos estaban dejando probar aquello, para que nos acordáramos de lo que era un helado de verdad. Hacerle, ¡ah, sí, de ah! Yo me muero antes de probar ese vasito de helado. Lo tiro en el piso, lo escupo. Tú te imaginas, hacerle qué bajeza, qué talla más presidiaria. Antes de así, los camiones llegando para llevarse el helado para los líderes mundiales de G-77, para los yuma, para los turistas, y de repente los camiones entrando militarizados a la fábrica, y de repente sale así el jefe Isabel, a ver, los trabajadores, vengan para acá, mataperros, hagan una filita aquí, que les vamos a dar un vasito de helado. Y la gente ahí, de momento, se para en la filita, con una cucharita de aluminio así en la mano, esperando su vasito. Mira, muchachos, yo me muero antes de aceptar eso. Qué manera de humillarnos, no es fácil. Pero bueno, continúa el artículo. Llamada en Cuba, la Catedral del Helado, Coppelia se inauguró en 1966 con el utópico objetivo del comandante de que la revolución produjera más y mejores sabores que en los países capitalistas. Qué manera de comer esta gente, lo que pica el pollo de comérsela, pero así a pululo, así grandonas, así. Ahora tienen el Coppelia cerrado. Y el kiosquito de aquí, de mi barrio, el más chiquitico del barrio, tiene más helado que toda Cuba. Y en cualquier país del mundo hay siete veces más helado que en toda Cuba. Esta gente, de verdad, que son unos payasos ridículos. Sigue el artículo. Su esplendor fue breve, el de Coppelia, esplendor pichicorto. Aunque ni siquiera durante la crisis del periodo especial, en los 90, cuando bajó de manera drástica, la cantidad y la calidad de su oferta dejaron de verse las colas gigantescas en sus mostradores. Al ser de lo poco que aún funcionaba, la afluencia era enorme. Y cuando se permitió la circulación del dólar, era frecuente ver a los extranjeros entrar con sus divisas a un área mejor surtida sin tener que esperar. Su remodelación hace cuatro años despertó mucha expectación, pero no pudo detener el declive del lugar. La mala calidad del producto y los altos precios han ido poniendo los últimos clavos al ataúd de uno de los símbolos del castrismo. Game over. Ay, Dios mío, murió el Coppelia. ¿Tú sabías que uno de los directores del Coppelia fue el Tavo, el verdadero, o sea, el agente, el Tavo? ¡Ah! Director del Coppelia, vamos por gusto. Por Gustavo Pérez Castellano. Murió el café, murió el azúcar, está muriendo el tabaco. Los niños cubanos no saben lo que es un mazarreal, una tartaleta, unos casquitos de guayaba. Una africana, señores. Ahora tampoco van a saber lo que es el helado. Fíjate que ni siquiera naranja piña. Antes yo me acordaba, me acordaba que antes tú íabas al Coppelia y tú dices, yo, Coppelia está malo porque no hay ni chocolate, ni vainilla, ni fresa. Lo único que hay es naranja piña. Pues mira, ahora mismo ni eso a ser. O sea, que en estas Navidades ni carne de cerdo, ni pavo, ni turrones, ni helado. No obstante, no olvides detalles de que militarizaron la fábrica, obvio. Para que los cubanos no se robaran el helado de los turistas y de los líderes mundiales en la cumbre G77 donde iban a hablar del capitalismo malo. ¡Qué clase! Nivel de... ¡Wow! Peor, les dieron un vasito. ¡Ah, un vasito! Y escapen como el Kipi. Señores, ya yo no sé qué más nos falta por perder. No sé, díganme ustedes en los comentarios. Existe en Cuba la raspadura. Eso es azúcar. Existe la raspadura en Cuba todavía. La tortita de morón. Existe en Cuba todavía, señores. La cremita de cascorro. Díganme ahí en los comentarios, ¿verdad? Porque no sé, ya no sé qué más nos toca perder para... Mientras tanto, yo les recuerdo, amigos míos, que diciembre es el mes. Podemos empezar el 2024. Mira, con helado, con escopelia repleto, con arroz, con café, con carne, con esperanza, con alegría. Cada padre cubano, mira, conviértanse en Santa Claus y regálenle a sus hijos un país sin estos indeseables. La decisión es de ustedes. Mientras tanto, game over. Koniec se murió de copelia. En paz descanse y hasta la próxima. ¡Chao!